Y de Lumbia, ahora Oye Rico Pechito, Salvatierra, Felicunario Felicunario Pechito, García Hay noticias, muy suertes Felicunario, Marío Felicunario, Salvatierra El Rico, Baitán, Calderón, Sanitario Felicunario, Sanitario Felicunario, Sanitario Felicunario, Sanitario Felicunario, Sanitario El Felicunario, Valencia voy a guardar filamentos para cuantos y el tesoro voy a guardar filamentos para cuantos y el tesoro voy a guardar filamentos para cuantos y el tesoro la gente de la victoria ella era la que yo vivía era la ley que me existía del crecimiento de mi futuro pasaba el tiempo de amor a mi puro yo lo he perdido sobre mi pecho pero ninguna voy a guardar filamentos para cuantos y el tesoro voy a guardar filamentos para cuantos y el tesoro voy a guardar filamentos para cuantos y el tesoro voy a guardar filamentos para cuantos y el tesoro voy a guardar filamentos para cuantos y el tesoro Querido Paíso de Rolito Ciedemar, querido Pancho, la gente de Rolito Perales y todos los amigos y la gente que siguen disfrutando en esta primera baile de Pequena Curana. Todos siguen compartiendo, somos la Voces de la Cumbia, de Gran Juancha Peña y de General Miguel Hoy, para ti Juan Chito Sacatierra, ¡Feliz Cumpleaños! Y el día de hoy compartiendo esta primera baile de Pequena Curana, toda la gente, toda la carretera central, los amigos de Guaycara, la gente de Horacio Ceballos, la gente de Rico Santa Clara y todos los amigos de Guaycara, ¡Túcero! ¡Ale! Y ahora, ¡Vuelve para mí, la muchacha! Se va la Voces de la Cumbia ¡Ven a Guantábala! ¡Buenas fiestas! ¡Ven a Guantábala! ¡Feliz Cumpleaños! 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 Máscame por favor, ámame, quédate, 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 quédate. Quédate, quédate, quédate. No, no puedo olvidar, eres una sola de mi amor, que me perdí. Me fuiste a mirar, me encanta la ilusión, me fuiste a mirar, sin cintión de corazón, por ti. Máscame por favor, ámame, quédate, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!